Bueno, yo creo que después del año pasado, sobre todo el final, con todo el tema de COVID y la pandemia y todo el tema de las restricciones, el no poder entrenar, el estar pendiente de si uno da positivo, si uno da positivo. Al final, toda esa incertidumbre que se generaba durante la re-temporada, que te hacía dudar de si la competición iba a empezar, ni en el caso de que empezara, si fuera a tener una continuidad durante el año para que los chicos pudieran jugar, pues el momento en el que por fin la celebración del OK y la continuidad a la temporada, podríamos decir que el mejor momento, sobre todo para los chicos, es ese momento en el que se les dice que la competición empieza. Y bueno, que con alguna de las restricciones que otra, pero que van a jugar y que van a hacer al fin y al cabo lo que más les gusta. Sí, yo creo que al fin y al cabo todas estábamos esperando el momento de empezar a jugar y cuando ya se hicieron los grupos entre temporada y pudimos empezar con los amistosos y luego a la Liga, pues yo creo que fue muy gratificante para todos y eso es lo que nos reconforta al fin y al cabo. Bueno, yo como entrenador, que ha sido el momento más difícil, señalar un solo duro en este año, pues es difícil, igual a la redundancia, pero por casi un año muy duro y muy difícil desde el principio hasta el final. Pero bueno, yo no voy a destacar un momento concreto, pero sí que voy a hacer alusión a una serie de partidos que tuvimos sobre todo al principio, en los que llevábamos los partidos muy bien preparados, nos poníamos por delante en el marcador y si es cierto que ese mes que corresponde a la jornada 3, 4, 5 y 6, pues bueno, se hace duro cuando te levantan los partidos, sobre todo en los últimos minutos. Tengo el recuerdo de dos o tres partidos seguidos, de perderlos en el 92 yendo ganando en el 80, por poner un ejemplo. Entonces, ya te digo, no es un día concreto ni un momento concreto, pero bueno, esa época de 3, 4 semanas fue muy dura porque fue difícil levantar la morana a los chicos, no se merecían esos resultados ni por compromiso ni por nivel y bueno, pues al final se hace duro cuando te metes en esa dinámica de derrota tras derrota sin hacer prácticamente casi nada mal y ves ya que la montaña es grande y para volver a cruzar la dinámica de las victorias, ¿no? Yo diría que eso para mí fue uno de los momentos más duros de la temporada. Sí, yo creo que al final como grupo pues estaban mezclados entre primer año y tercer año y al final pues para el cambio de entrenador tuvimos que trabajar un poco más y empezamos con buena dinámica y al final pues los resultados no me van llacando y pues lo que dice Antonio que costaba levantar un poco al grupo y pero bueno, pues seguimos sacar un par de partidos adelante pero es lo que dices, al final ya si arrastras esa mala racha tres, cuatro partidos pues luego te cuesta levantar un poco a la cabeza y lo arrastras durante toda la temporada. Bueno, a ver, el aprendizaje es una temporada tan difícil que creo que es un callo de cultivo en el que el aprendizaje tiene que ser mayor, al final cuando todo va bien pues las cosas son muy bonitas y los recuerdos son muy buenos, pero es cierto que el ganar, 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 no es que te dejes de aprender pero bueno, yo creo que el aprendizaje viene cuando vienen mal dadas. Este año como entrenador pues he aprendido sobre todo que sin compromiso y sin continuidad por números jugadores que tengas y muchas ganas que tengas y aunque seas mejor que el rival pues no sacas el rendimiento adecuado y se te hace difícil cumplir los objetivos. Por lo cual, para ir al detalle, yo este año he aprendido que si no hay compromiso, si no se van todas a una, si no se hace el grupo, si no se viene a entrenar con ganas, en un número determinado, entre el que pasan los 16 y 17 jugadores de chicos, pues no, rendes. Y al final, como entrenador, el año tan duro que hemos vivido, yo, uno de los aprendizajes que me llevo, porque evidentemente todo el mundo lo sabe, pero quiero decir que todo el mundo lo sabe que si no tienes compromiso, si no tienes continuidad en los entrenamientos y demás, no vas a rendir. Pero bueno, una cosa es saberlo por la teoría y otra cosa ya es vivirlo en tus propias cargas por la práctica, ¿no? Entonces al final, a mí me queda bastante claro que lo más importante para el rendimiento de un deporte de equipo es el compromiso y la continuidad, sobre todo, durante todo el año. Sí, bueno, como dice Antonio, al final, cuando hay buenos resultados, todo es muy fácil, y yo por suerte siempre he estado en equipo, es que han tenido buenos resultados, y este año, pues bueno, hemos tenido situaciones complicadas, y yo la aprendizaje entre sacos es que nunca he quedado tan de luchar, porque a pesar de tener un año difícil, que cierta gente se ha ido, pero los que nos hemos quedado, como hemos tenido un grupo sólido y fuerte, tampoco nos hemos quedado tan lejos del objetivo y ha estado hasta el último paso, y que al final no ha podido ser, pero ha sido un gran año y una bonita experiencia.